Aleluya Estos son tiempos bíblicos Y tiempos de estremecerse Toda la va Aleluya En Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes Que usted puede bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Eterno Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Precisamente debido a que los tiempos se están acortando Vamos a aprovechar hoy también en esta bella fiesta de Rosh Hodesh Para ministrar la Torah Y seguir con el Sidur Digamos el orden que llevamos Del libro de números ¿Qué quiere decir? En el desierto Y vamos por favor a abrir nuestra Tanaj Vamos para allá En el capítulo 15 Vamos al capítulo 15 Amado Sahim Capítulo 15 Y vamos a ir Que sea el bendito Bajacodes quien ministre Hoy en el ayuno le decía eso A la Bajadosh Que él sea quien ministre Que no sea el hombre Sino que él nos vaya dirigiendo en la lectura Nos vaya dirigiendo en la administración Si algo nos recuerda al Bajaco Es decirlo sobre las experiencias Que vamos teniendo Nuestro amado Bajadosh va a ir leyendo Y a medida de lo posible Yo voy a ir interrumpiendo la lectura No por irreverente Sino para ministrar la bendita Torah Capítulo 15 Amén Yahweh habló a Moshe Diciendo Habla a los vener Israel Y diles Cuando hayas entrado en la tierra de vuestra habitación Que yo os doy Hasta ahí nada más Porque el capítulo 2 Es en sí Dice Habla a los hijos de Israel A los vener Israel Y diles Cuando hayas entrado en la tierra de vuestra habitación Que yo os doy Entonces anoten Verso 2 Es Un recordatorio Que van a heredar La tierra prometida Ahora tú dirás Bueno, sí Ya lo había dicho Yahweh Sí Pero recuerda Todo lo que dijeron los espías Entonces Él está reafirmando su promesa Aleluya Como está reafirmando su promesa ahorita De que las dos casas seremos Uno Un solo Es un solo árbol en la mano de Yahweh Como que está recordándole a todos los que están Descubriendo sus raíces hebreas Que hay que entrar a todos los pactos Aleluya Entonces Habla a los hijos de Israel Y diles Cuando hayas entrado en la tierra de vuestra habitación Que yo os doy Esto es un recordatorio De que van a heredar la tierra prometida A pesar de luchas A pesar de lo que todavía hay en Israel De tanta oposición Que todavía hay Va a ser la tierra totalmente De los hijos de Israel Y tú y yo estaremos allá Y tú Amado Estaremos allá Estaremos allá En Eres Israel Amén Sigue con el tres Hay cosas que el Eterno nos manda Y hay cosas voluntarias Que nosotros podemos hacer El cuatro Entonces el que presente su ofrenda a Yahweh Traerá como ofrenda La décima parte de un hefa de flor de harina Amasada con la cuarta de un india aceite Anoten por favor Oblación El verso cuatro Oblación de aceite y vino Más el sacrificio Entonces Porque muchos han entendido Bueno entonces nada más Era La torta como tal Y ya está Y nada más El aceite No, no, no Pero Pero anteriormente está hablando De los animalitos Que debían de ser sacrificados Entonces es oblación de aceite Y vino Si Más El sacrificio Del animal Correspondiente De acuerdo Amén Aleluya Siga De vino Para la alivación Ofrecerás la cuarta parte de un india Además del holocausto O del sacrificio Por cada cordero Ahora A un paréntesis acá No hay betadmitage Ya lo hemos ministrado En el libro de Baykra No se pueden hacer sacrificios De ninguna especie Porque el que derrame sangre Fuera del Mishkan Será culpado de tal sangre En cuanto a los sacrificios de paz Recuerdamos entonces El sacrificio de salvación Lo hizo Yahshua Hamanshech Una vez y para siempre Aleluya Ahora Por eso aquí Cuando yo vengo Esto es un recordatorio Y para los nuevecitos Que vayan aprendiendo Vayamos aprendiendo todos Cuando vengo a guardar Hay unos acá Solo En la Kejilá Y le digo a los ancianos Y a los hermanos No venga nadie Quiero encerrarme A solas Quiero estar en ayuno Y entonces Yo derramo Mucho aceite Acá en el altar Inclusive todavía Se ven las manchas Luego se vuelve a lavar Etcétera Pero quedan manchas Entonces esa es Libación de aceite La libación del vino De la cual nosotros Vimos un video Del Benjamín Dash Cuando se hace La libación del vino O se hacía La libación del vino Y se volverá a hacer Aleluya Eso va a ser Una fiestotototota Porque si recuerdan Ustedes en ese video Por acá empezaba Entonces uno de los Juanín Movía una bandera Y le avisaba Que ya se estaba Libando el vino ¿Se acuerdan? Y entonces El grupo La orquesta De levitas Empezaba a tocar ¿Qué gozo? ¡Bien! Entonces todo Lo que corresponde A las fiestas De Israel Y todos los mandamientos Que el eterno Yahweh Nos dio Es para hacerlo Con gozo ¡Aleluya! Con gozo Absolutamente Con gozo Sigue por favor Por cada carnero Harás ofrenda De dos décimas De flor de harina Amasada con la tercera Parte de un in de aceite Y de vino Para la libación Ofrecerás la tercera Parte de un in En olor grato a Yahweh Cuando ofrecieras Novillo en holocausto O sacrificio Por especial voto O de shalom a Yahweh Ofrecerás con el novillo Una ofrenda De tres décimas De flor de harina Recuerden los Perdón Recuerden los sacrificios De paz En número 6 Para los nazir O nazarenos Pues ¿De acuerdo? Si recuerdan eso Amén Inclusive Shaul Para algunos Llamado Pablo Pero su nombre Correcto es Shaul Él hizo Ese tipo de sacrificio Y ya había muerto Y resucitado Yahshua Hamashiach Porque no es un sacrificio Para salvación Si no es una ofrenda De paz Sigue Amasada Con la mitad De un in de aceite Y de vino Para la libación Ofrecerás la mitad De un in En ofrenda Encendida De olor grato a Yahweh Así se hará Con cada buey O carnero O cordero De las ovejas O cabrito Conforme al número Así haréis con cada uno Según el número de ellos Todo natural Hará estas cosas así Para ofrecer Ofrenda encendida De olor grato a Yahweh Y cuando habitaré Con nosotros Extranjero O cualquiera Que estuviera Entre vosotros O por vuestras generaciones Si hiciera Si hiciera ofrenda Encendida De olor grato a Yahweh Como vosotros Hicierais Así hará él Entonces Todos los mandamientos Para aquel Que quiere ser parte Del pueblo de Israel Tiene que comportarse Como una israelita Ahora Recuerden lo que dice Shaul Ustedes ya no son Extranjeros Ni advenedizos Se está refiriendo A la casa de Israel La casa de Israel No somos extranjeros Somos Israel Aleluya Si se entiende Claro Entonces una persona Como Ruth La Moabita Ella no era Israel Y quiso ser parte De Israel Le dijo Anomi Tu Elohim Será mi Elohim Tu pueblo será mi Pueblo Sigue Un mismo estatuto Tendréis vosotros De la congregación Y el extranjero Que con vosotros mora Será estatuto perpetuo Por vuestras generaciones Como vosotros Así será el extranjero Delante de Yahweh Así que un mismo estatuto Una misma Torah Y ahorita lo vamos a leer En el verso 16 No hay dos Torah O Torah No hay dos No hay dos Unos dicen Bueno eso es para los judíos Y nosotros vamos a creer A nuestra forma No Creemos A la forma de Yahweh Amén Verso 16 Una misma Torah Y un mismo decreto Tendréis vosotros Y el extranjero Que con vosotros mora A ver todos A una sola voz Por favor El 16 y fuerte Amén Entonces como es Una misma Torah Si dice Que ningún incircunciso Puede tomar de Pesach Es que ningún incircunciso Puede tomar de Pesach No es Dice bueno Yo soy extranjero Y no me quiero circuncidar Y quiero tomar de Pesach Eso no existe No existe En la bendita Torah Una sola Torah Una misma Torah Y un mismo decreto Tendréis vosotros Y el extranjero Que con vosotros Mora Así que hay dos audios En la página Gozoypaz.mx Que le titulé La mala interpretación De la Torah Ya somos No tenemos mucho tiempo Ministrando Torah Tenemos ocho años Pero ya son De los más viejecitos Esos se grabaron Aproximadamente En el 2007 2008 La mala interpretación De la Torah Están en la página Gozoypaz.mx Y la Torah No es como una constitución De un país A la cual Los senadores Y diputados Le quitan Le agregan Le quitan Le agregan Le cambian Artículos Le vuelven a meter Otros Le quitan a este No La Torah Es eterna Es para siempre Aleluya Si También habló Yahweh A Moshe Diciendo Habla a los Benéisrael Y diles Cuando hayas entrado En la tierra A la cual Yo os llevo Cuando comencéis A comer Del pan De la tierra Ofreceréis Ofrenda A Yahweh De lo primero Que amaséis Ofreceréis Una torta En ofrenda Como la ofrenda De la era Así la ofreceréis De las primicias De vuestra masa Daréis a Yahweh Ofrenda Por vuestras generaciones Ahora Pongan mucha atención No hay Los hermanos Aquí en esta congregación En un inicio Bueno se empezó A hacer el pan Por las hermanas Etcétera Después los varones Todos vamos en un proceso Los varones Aprendieron a hacer el pan Porque lo marca La Torah Que los levitas Eran los encargados De hacer el pan Entonces tienen que ser varones En el caso De una mujer Puede hacer pan Si Para su casa En este caso Para esta casa De oración Entonces Los levitas Digamos Así Los varones En el caso Del hogar La mujer La esposa Puede hacer el pan Ahora Jala Pongan por Del verso 21 Jala J-A-L-A Con acento en la A Es la primicia De la masa Antes de hornearla Hago la aclaración Porque Algunas hermanas Han hablado Sobre eso Y ya que hornearon El pan Presentan la Jala No, no, no Una vez que está La masa Ya Antes de hornearla En aquel En aquel tiempo Se le daba A un cohen A un cohen Como ofrenda De gratitud A Elohim Como ofrenda De gratitud A Elohim Ahora les voy a decir Lo que hacemos En esta congregación Tratamos Por todos los medios De guardar Bien los mandamientos Entonces Los hermanos Hacen El pan Para Shabbat O en este caso Para Roskodesh O en las fiestas Grandes Como Pesach Bueno Pesach No, perdón Por el Matzó Pero Shabbot Y Sucó Las demás fiestas Yonterúa Y ellos Me regalan Un pan a mí Un pan a mí Hay otros hermanos Que hacen pan O hermanas Que hacen pan Y quieren regalarme Uno a mí Bueno Entonces yo no me voy A engordar de pan Tengo que compartirlo ¿De acuerdo? Así que las experiencias Que hemos entendido De la Torah Es que si el Eterno Nos bendice Es para compartir Bueno Ahora Eso es muy importante Que se haga Amado Rohe Allá en la congregación Los hermanos Que hacen el pan Conviene Y van a ser ellos Bendecidos Si a ti te regalan Un pan Y cuando yo lo recibo En la oficina Cuando yo lo recibo En la oficina Yo hago una oración Por la bendición Del pan Ya sabemos Cómo es la oración Está en la página GozoyPaz.mx Amotzi Lehen Midhares Y todas las tefilo Todas las oraciones Barujata Adonai Eloheinu Melech Aulam Yahweh Sebao De su nombre Beshengadó Yashu HaMashiach Amotzi Lehen Midhares Bendito eres Elohim Rey Nuestro Yahweh Sebao Del nombre grande De nuestro Adon Yashu HaMashiach Te damos gracias Por el fruto de la tierra Y entonces En ese caso Yo oro Porque el hermano Que en ese momento Me regaló el pan Él reciba Mucha bendición Al ciento por uno Meaca Fulajar Que él reciba Mucha bendición Eso lo hemos venido Haciendo desde hace Ya un buen par de años Acá Y eso también Ha traído bendición A la congregación Porque se está cumpliendo Un mandamiento Entonces Amados Ruanim Amados Ruanim Amados Pastores Ruanim O Saquenim O Encargados De las obras Que hay De gozo y paz Bendito es el abacadero Y la Shorhal La gloria es para él El esplendor es de él O el aviso Es para ustedes Hermanos Que hacen el pan Hagan un pan Y regalen suelo Al roe Van a tener Mucha bendición Hoy veía yo Un video Hace un momentito Que lo vamos a presentar Después Me van enviando Los videos Los Ruanim De varios países Bendito es Yahweh Que esto parece un sueño Aleluya Y De la entrada De un Sefer Torah En Venezuela Entonces Cuando yo voy viendo Esa entrada De decir Pues mi cuerpo Se estremeció Mi alma Más bien Y eso se traduce Al cuerpo De ver Cuántos hermanos Ya están cumpliendo Los mandamientos Y en obediencia Fiel a Yahweh Aleluya Si el Etero lo permite Lo vamos a proyectar En Shabbat Entonces Háganle así Y serán bendecidos Entonces La masa Antes de hornearla Se agarra un pedacito Y se le daba Al coen En este caso El roe Representa eso Allá en la quejila Donde tú estás Congregándote Hagan eso Yo sé Yo sé que hay Muchos Voy a hablar A nivel general No de gozo Y paz Sino a nivel general Yo sé que hay Muchos Falsos pastores Muchos falsos Ruani Yo me estoy Refiriendo a los que son Auténticos Llamados de Elohim Que son celosos Y obedientes Con las autoridades Con las autoridades Que el Eterno Ha puesto sobre nosotros En cuanto a lo espiritual Estoy hablando ahora Aquellos que no hacen Negocio con la palabra Que se han unido A la visión Que el Eterno me dio Y que dio entonces A esta congregación Los hermanos saben Que ellos se llevan audios Pero ellos no los pueden vender No Pues ellos tienen En su corazón Escrita la Torah Y entonces Para aquellos pastores Que son obedientes Que son sumisos Que son fieles Que dan buen testimonio Que tienen A su familia En sujeción A esos pastores Me refiero Ahora hablando De los pastores Que representan Entonces gozo y paz Que gozo y paz No salva a nadie Pero nosotros Ministramos la palabra Si regalan un pan al roe Van a tener bendición De tal forma Que si hay un buen roe En una congregación Sea cual sea Aunque no sea gozo y paz Si es un buen roe Que acepta todo La Torah Incluyendo la circuncisión Porque nos hemos encontrado Con muchas cosas Ya los he platicado Honren a su roe Honren al anciano No lo digo porque me honren aquí No, no, no Eso que se está en la Torah Honren a su roe Bendigan a su roe Oren por su roe Intercedan por su roe Regálenle su pan A su roe Van a tener braja Van a tener mucha bendición Amados Aleluya Que bueno que lo van a hacer Sigue La quejilá Toda la congregación Ofrecerá un ovillo Por holocausta O en olor grato A Yahweh Con su ofrenda Y su libación Conforme a la Torah Y un macho cabrío En expiación Y el cohen hará expiación Por toda la quejilá De los Bené Israel Y le será perdonado Porque hierro es Y ellos traerán sus ofrendas Ofrenda encendida a Yahweh Y sus expiaciones Delante de Yahweh Por sus hierros Ahora ya ven entonces Porque digo que Hay ciertos pecados Que afectan a todo el rebaño Aquí está Hay ciertos pecados Que afectan a todo el rebaño Entonces por ejemplo Si yo consintiera el pecado acá Que alguien transgreda el Shabbat Que alguien no guarde bien Los Shabbatón O sea las fiestas grandes Que alguien no guarde la santidad Etcétera O que esté dando mal testimonio Bueno se tiene que Se tiene que tratar con esa persona Esto es para ti ahora Amado Roe Que ministras una quejilá Porque si no entonces La congregación Es afectada en su totalidad Aparte son los pecados individuales Pero hay cosas que nos afectan Como grupo Y estamos viendo que el Eterno Por su inmensa rajem No porque seamos la gran cosa Está haciendo cosas grandes A través de esta quejilá Y la gloria solamente es para él Y no podemos Al menos yo como Roe No puedo arriesgarme A que por una sola persona Toda la abraja Que el Eterno está derramando A la congregación en general Se pierda No puedo aceptar eso No lo debo de aceptar Después vamos a ministrar En el capítulo siguiente Sobre la rebelión de Coré De Coraj Y vamos a entender el por qué ¿De acuerdo? Comenzía Y será perdonado A toda la congregación De los Bené Israel Y el extranjero Que mora entre ellos Por cuanto es hierro De todo el pueblo Si una persona Pecare por hierro Ofrecerá una cabra De un año Para expiación Y el Coen Hará expiación Por la persona Que haya pecado Por hierro Cuando pecare por hierro Delante de Yahweh La reconciliará Y le será perdonado El nacido Entre los Bené Israel Y el extranjero Que habita entre ellos Una misma Torah Tendréis Para el que hiciera algo Por hierro Mas la persona Que hiciera algo Con soberbia Así el natural Como el extranjero Ultraja Yahweh Esa persona Será cortada De en medio de su pueblo Entonces tú ya Ya vas entendiendo Ahora es para ti Amado Roy Porque cuando una persona Peca Vuelve a pecar Vuelve a pecar Hay que llamarla Y expulsarla De la congregación Porque si no Se afecta Entonces toda la congregación O alguien Que quiera Poner dudas En cuanto a la doctrina Que se lleva Es un peligro Leamos la carta de Judas O escucha los audios De la carta de Judas Entonces hay cosas Que aparentemente El Roy hace Y que son Que no será El pecado sexual Que no será El pecado sexual Todos los pecados Son pecados Pero hay pecados Más escandalosos Que no será El pecado sexual Entonces hay cosas Que el Roy hace Y a veces queda Como un injusto Etcétera Etcétera Pero hay Hay cosas Más allá De lo que nosotros Nos podemos O de lo que tú Te puedes imaginar Que he tenido Que tomar decisiones Drásticas Y el rebaño Sigue adelante Y la obra del Eterno Por su inmensa raje No porque seamos La gran cosa Sigue adelante Y nos sigue bendiciendo Ahora vamos a ampliar Las instalaciones De esta congregación Eso no será bendición ¿Exaltamos al Eterno? Claro que si La exaltamos ¡Aleluya! Es que la braja Va en todo Va implícito Lo espiritual Va implícito Lo monetario La salud En primer lugar Va implícito Todo amados Todo Todo va implícito Bendito es el abacados Aleluya Entonces vamos a seguir adelante Amados Ahora Anoten por favor Aquí En el 30 Anótenlo Aquí hay pecado Sin el menor Remordimiento De conciencia Anótenlo tal cual Amados Porque hay soberbia Hay orgullo Hay altivez Y esas cosas Las aborrece el Eterno Entonces aquí hay pecado Sin el menor Remordimiento De conciencia Y pongan punto y seguido No hay vergüenza No hay nada de vergüenza La persona es pecadora Hace la shonjará De eso ya hablamos mucho Pero no lo suficiente Vamos a seguir ministrando Y Anoten esto Hay insolencia Si a alguien se le dice Eres un insolente Es que está perdida la persona Hay cinismo El cínico es aquel Que no le importa nada Nada No tiene vergüenza De absolutamente nada Hay descaro O sea la persona Dice las cosas Todavía se pone altanera ¿Qué? ¿Y qué? ¿Hice esto? ¿Y qué? Lo hemos visto acá Por eso hemos tenido Que expulsar a la gente Hay descaro Entonces Todo esto refleja Anótenlo Un estado espiritual Muy malo Muy malo Y lo vamos a ver A partir del miércoles Así que amados Aquí Vayan avisando Profundidades Del alma Y de la mente Del pensamiento Etcétera Que son tantas cosas Entonces esto implica Un estado espiritual Muy malo No malo Sino muy malo Reprobado Totalmente En romanos La carta de los romanos 1.28 Dice Porque el eterno Los entrega Una mente reprobada Si son mentes reprobadas Hay descaro No les interesa Hablar mal De alguien Etcétera Etcétera El 31 Nada más Por cuanto tuvo en poco La palabra de Yahweh Y menospreció su mandamiento Enteramente será cortada Esa persona Su iniquidad Caerá sobre ella En pocas palabras Tuvo en poco La palabra Dice Por cuanto tuvo en poco La palabra de Yahweh En poco la palabra de Yahweh No de Moshe Sino de Yahweh Y menospreció su mandamiento Enteramente será cortada Esa persona Su iniquidad Caerá sobre ella Amen Ya después veremos Como Moshe decía Y esto Y esto Y esto Y el pueblo decía Amen Y esto Y esto Y esto Y el pueblo decía Amen Es una reafirmación Es una reafirmación Ahora ¿Qué es el 31? Eliminado Igual A muerte física Y de la vida eterna O sea que no va a tener vida eterna Va a tener muerte eterna Muerte física Y de la vida eterna Ahora Ayer El A que ministró En la mañana Él mencionaba algo Que es muy importante Muy interesante No es lo mismo Atacar a alguien De la congregación Atacar al ROE Lo estoy diciendo Por los Ruanín Que están conectados Las congregaciones Que están conectadas No es lo mismo Porque alguien Que da En este caso Él se refería Al padre de familia Aquel que lleva La parnaza El sustento A la casa Porque si se agrede O se mata A un hijo Si hay mucho problema Si hay mucho problema Pero si se mata Con él Es un peligro Porque él El Eterno Lo está usando A él Para dar alimento A muchos Alimento espiritual La gente no ve eso Pues me pareció Muy interesante Lo que dijo El A ayer Me pareció Me pareció muy interesante Porque está En la Torah Que se pueden tomar Los huevecillos Del ave Pero no a la mamá Si recuerdan Si recuerdan Porque entonces La mamá Si se ultraja El nido Y a la mamá Completamente ¿Quién dará De comer a los otros Poyuelos Etcétera Etcétera Cuidado Es mucho Mucho cuidado La gente no piensa en eso Por eso actúa Locamente Y hay muchas citas En la Tanakh Que dicen Locamente Hemos actuado O locamente Has actuado ¿Qué le dijo Joshua A Akan? Locamente Has actuado Hijo ¿Qué hiciste? Que robaste Del anatema Que tomaste Del anatema ¿Recuerdan? Has hecho Locamente ¿Qué le dijo Job A su esposa? Locamente Has hablado Entonces hay que pensar Bien lo que decimos Pero hay gente Hermanos preciosos Ahim Que tienen la característica Del verso 30 Actúan con soberbia Y lo que ya expliqué No tiene remordimiento De conciencia Ni vergüenza Lo hacen con insolencia Cinismo Descaro Todavía retan ¿Qué? ¿Y eso? ¿Esto? ¿Y qué? Hablé mal del robo Y de la congregación De los ancianos ¿Y qué? Hablé mal de mi líder En los ministerios ¿Y qué? Tremendo ¿no? Eso se ve aquí Allá y en todos lados La humanidad es la misma Y el pueblo de Israel Sigue sin entender Tanto casa de Judá Como casa de Israel Pero en la casa de Judá Como ellos No perdieron sus raíces Si les enseñan A ser muy respetuosos Con los rabinos Si les enseñan A ser muy respetuosos Con las autoridades Y si les enseñan A ser muy respetuosos Con los ancianos Les enseñan Lo que dice la Torah A honrar el banim Pero más que el banim La sacan La barba blanca No lo digo por mí No Es que está así En la Torah A honrar las canas Del anciano ¿Y cómo van a honrar Las canas del anciano? Si siempre la tienen Tapada la cabeza ¿A qué se está refiriendo? A la barba A la barba Por eso dice banim El rostro Pero se refiere a la barba Entonces tengan mucho cuidado Todos amados a Him Porque la casa de Israel Eso es lo que está pasando Va tropezando Va a encontrar Sus raíces Pero va tropezando Va haciendo muchas tonteras Que no es correcto Que se hagan Si tú tuviste Buena educación En tu hogar Aleluya Y si no ¿A qué aprendes? ¿Barúas de Sem? Aleluya Entonces el 31 Está hablando De muerte física O bien La muerte Eterna El 32 Nada más Estando los hijos de Israel En el desierto Hallaron a un hombre Que recogía leña En el día de Shabbat ¡Qué tremendo! Ya les había dicho El Eterno ¿Se dan cuenta? Ya les había dicho El Eterno El Shabbat No trabajen No trabajen ¿No qué? No trabajen Descansa Y estudia Torah Y honra al Eterno No andemos En nuestros propios Caminos Aquí estaba Este hombre Andando en sus propios Caminos Ahorita vamos a aprender Algo muy interesante Pongan mucha atención ¿Están atentos hoy? Aleluya No andar En nuestros propios Caminos No hablar En nuestras propias Palabras No prender fuego No comprar No comprar No vender ¿Recuerdas Nehemias? Algún día Entraremos a los profetas Entonces A ver Estando los hijos De Israel En el desierto Hallaron a un hombre Que recogía leña En día de reposo Por favor Subrayen todo el versículo El verso Es muy importante Porque en el desierto Habrá leña Ahora vamos a entenderlo Verso 32 Y los que le hallaron No, no, no Verso 32 Lo voy a El verso 32 Perdón Explico el verso 32 Hombre Anótenlo Verso 32 Hombre transgrediendo El Shabbat Verso 32 No 33 Verso 32 Hombre transgrediendo El Shabbat Ahora ¿Qué respuesta Dan los sabios De Israel a esto? Porque en el desierto No hay leña ¿Qué es lo que sucedió aquí? Hay La tradición Oral Que habla de muchos Mandamientos Sobre los mandamientos Eso nosotros No lo aceptamos Porque los mandamientos Están en la Torah Aleluya Pero hay tradición Que va de Viejos A los hijos A los nietos A los bisnietos Y así a los sataranietos Entonces ¿Qué es lo que hayan? ¿Qué es lo que dicen ellos? Anótenlo por favor Había leña Porque habían Pasado O acabado De pasar Por un oasis Es decir Un lugar con Había agua Y lógico Alrededor Algunas palmeras Algunos árboles Porque en el desierto No hay leña Entonces La respuesta Está dada Por los sabios De Israel Miren Miren Aprendemos de ellos Amén Aleluya Luego de pasar ¿Por qué? Por un oasis Entonces Es un lugar de agua Y alrededor Hay palmeras Árboles Etcétera Porque anótalo En el desierto No hay leña No, no hay árboles Es desierto Es desierto Bueno Ahora sí El 33 Y los que lo hallaron Recogiendo leña Lo trajeron a Moshe Y a Arón Y a toda la congregación Ahora Aquí es importante Porque anote El verso 33 Con testigos Y lo trajeron Fuera de Shabbat Con testigos Y lo trajeron Fuera de Shabbat Ahora vamos a encontrar Algo muy interesante En el verso ¿Podemos continuar? Ahora sí lee Nada más el 34 Y lo pusieron en la cárcel Porque no estaba declarado Que se le había de hacer Ya había cárcel Que tremendo No le quedó otra A Moshe ¿Y esto de dónde Lo inventó él o qué? No, el Eterno se lo dio ¿Omen? Cárcel en el desierto Para un pueblo El pueblo elegidos Fíjate Nada más que Que tremendo ¿No? Había cárcel Sobray en cárcel Ahora De aquí se desprende Entonces El uso Del talikatán Con los zipsit O zipsiot Estos son los zipsit Del taligadol Estos son los zipsit Del talikatán Ok Bueno a ver Vamos a ver A ver Porque hay hermanitos Que van aprendiendo Dice que son Esos hilitos Y eso Hay que tener paciencia Nosotros decíamos Lo mismo Aquí está Y el cordón de azul Una pregunta Cuando nosotros Vamos en la calle Nos encontramos Con judíos ortodoxos Luego luego Saben que somos Mesiánicos Porque ellos No se ponen El cordón de azul Hay muchas explicaciones De las cuales Ellos dicen ¿Por qué no se ponen El cordón de azul? Solamente el blanco Ellos dicen Que porque No hay para teñir No hay el animalito Para teñir El cordón de azul Uno Dos Otra es Que dicen Que no hay templo Y entonces Están de luto Pero la Torah No marca eso Entonces la Torah Marca que sea Cordón de azul Aleluya Si Si es algodón Se puede No hay ningún problema Bendito es Yahweh Ahora Nuestro Ag Va a leer hasta el 41 Amén Y Yahweh dijo a Moshe Irremisiblemente muera Aquel hombre Apedrelo toda la congregación Fuera del campamento Tremendo Morir por transgredir El Shabbat Y es que entonces La casa de Israel Mucha atención A lo que voy a decir Amados Por favor Mucha atención La casa de Israel O no ha entendido Que es Israel Que nada más Hay un solo Israel No hay dos Israel O no es casa de Israel Y no le toca entonces Pero aunque fuera un extranjero Si ama a Yahweh Le toca Si me doy a entender Ahora La casa de Israel Entonces El que es casa de Israel Verdaderamente No ha entendido Y dice Bueno Eso de transgredir El Shabbat Eso no es para mí Que muera No Entonces no es para mí Eso es nada más Para los judíos Y entonces ¿Qué haces aquí? Porque esa es una Queila mesiánica Dice allá afuera Es una Queila judío Mesiánica Para que se entienda Para los nuevecitos Guardamos la Torah La casa de Israel Hasta el momento Hasta Hasta este momento Que hemos ministrado Algunos años No ha entendido Que le tocan Los mismos mandamientos Lo acabamos de leer En el 16 A ver vamos allá Una misma Torah Y un mismo decreto Tendréis vosotros Y el extranjero Que con vosotros mora Pero tú no eres extranjero Eres casa de Israel Te toca guardar El Shabbat Perfectamente bien Y así como nos tocan Las bendiciones O las promesas Entonces igual Los castigos Ahora Tú dirás Pero Pero puede ser posible Que haya un Dios Tan malo No, no estamos hablando De Dios Estamos hablando De Elohim Yahweh El castigo Es el mismo ¿Por qué tendría Que ser diferente? ¿Por qué? Si hay alguien Aquí que tenga una Debe ser diferente Por esto Roe Pero no Tiene que ser igual Pero yo sé Que ahorita Todavía en los pensamientos Hay muchas cosas Que dices No Es que ellos son judíos Entonces tú que eres O que somos No somos Israel Somos Israel Somos Israel Entonces nos tocan Los mismos mandamientos Pero también los mismos castigos Pero también los mismos castigos Las mismas promesas Los mismos castigos Los mismos premios Por guardar la Torah Salmo 19 Galardón Aleluya Pero los mismos castigos ¿Cómo te apellidos? ¿Cómo te apellidas? Huerta Casa de Israel ¿Cómo te apellidas? León Casa de Israel Cabeza de Vaca Casa de Israel ¿Sí o no? Casa de Israel Ahora Es el mismo decreto Este es el gran problema La gente O sea La Casa de Israel No ha entendido Que son los mismos castigos No lo ha entendido No lo ha entendido Amás No lo ha entendido Yo te puedo decir así A lo mejor tú Sí ya lo entendiste Aleluya Y allá Los hermanos Kadoshin y Kadoshot Pero muchos No lo han entendido ¿No? Piensan que cuando Ellos siguen transgrediendo Mucha gente sigue Transgrediendo el Shabbat Diciéndose Casa de Israel O siendo Casa de Israel Más bien Y piensan que cuando Suena el Shabbat Y el Eterno Mande a sus A sus ángeles Sus marahindas A los cuatro puntos De la tierra Van a ser recogidos No No Es una transgresión Tan grave Porque ya lo hemos Administrado desde el 2006 Es un pacto Es una señal Es un mandamiento Es un decreto Es un todo El Shabbat Porque recuerda Que el Shabbat Nos hace pensar En el milenio En el milenio En el milenio Siete fiestas Siete días El descanso Es el séptimo No el primero El Shabbat Es importantísimo Guardar Hay testimonios Aquí de muchos hermanos Para empezar Voy a contar el mío Yo no guardaba El Shabbat Y ya lo he ministrado Por los nuevos Lo hago El día que más Tenía yo pacientes En el consultorio Era el día sábado Porque es día De mercado De plaza Que viene mucha gente De los pueblecitos Y buscan a su médico Entonces me buscaban a mí Cuando yo fui Poniéndoles en una hojita Ya no voy a trabajar El viernes en la tarde Y todo el sábado Oh doctor Pero como va usted A dejarse Atención Los demás días Hasta el domingo Si quiere usted Pero ya ese día Ya no Yo vi la cara De disgusto De muchos Pero el eterno Me sigue bendiciendo O me ves desnutrido Ese no Como que fue sarcástico Aquí tengo un anciano Enfrente Que él trabajaba En una empresa Ganaba su plata Y él entró conmigo A la oficina Hace ya un buen par De años Y me dijo Roe Yo no puedo guardar El Shabbat Pero yo quiero guardarlo Trabajo en esta empresa Y yo trabajo Todos los días Y entonces Le dije Vamos a orar Y ayunar tres días Y el eterno Te dará la respuesta Y así lo hizo Porque es varón obediente Y la gloria Es para el eterno Lo hizo así Él sabía que si renunciaba Le iban a dar Una liquidación X Pero si se jubilaba Que no es un viejo Pero tampoco es un niño Le iba a tocar buena plata Pero él decidió renunciar Baruch Hashem Yahweh Sebaot Lo que es la fe Ahora Él trabaja Por su cuenta Y se da el tiempo Para servirle al eterno Como ahora En este momento Aleluya Entonces los pretextos Mil pretextos Oigo en la oficina De muchos que vienen De fuera A visitarme Es que yo no puedo Guardar el Shabbat No pues no lo guardes Y ya Goodbye Ahora si casi casi Cuando nos vayamos A los Shamaín Goodbye No Shalom Porque cual Shalom Va a tener el pobre Se va a quedar No hay arrebatamiento Pero si un rescate Para la ira Aleluya Esta escrito Y seremos salvo De la ira venidera Entonces La cuestión esta Que piensa Israel La casa de Israel Que no es lo mismo Que los judíos Que los apale El eterno Si entonces Y nosotros no Es lo mismo El problema es que Hasta la fecha No se cree Y de mes en mes Vendrán a adorarme Para los hermanos Que no vinieron hoy Pobres No les deseo mal Pero se van restando Bendiciones Bien Ah Rosco Es una fiesta chiquita No, no es una fiesta chiquita Lo marca el eterno Vamos a estar en el milenio Vamos para Isaías Por favor Para que lo vean Los nuevecitos Aleluya Vámonos a los Shamaín Amados Sobre todo Con todo lo que se ve venir Es el 23 Es el penúltimo Moiseías 66 23 Si lo tienen Y de mes en mes Aquí estamos Padre Aquí estamos Abacados Y de día de reposo En día de reposo De Shabbat en Shabbat Vendrán todos a adorar Delante de mí Dijo Yahweh No dijo Moshe Dijo Yahweh Y aquí estamos En los jodeis Aleluya Y los que dijeron No, ya fue mucho No, viernes Sábado O sea, Shabbat Completo Ya ¿Por qué pide tanto el eterno? Tocó hoy Y aquí estamos Y cuando ha tocado en Shabbat Ya hemos estado acá Y se acabó Aleluya Pero con gozo ¿No? Ahora Entonces vamos al libro De números 15 Dice entonces A ver Entonces El 36 Lo sacó La Kehila Fuera del campamento Y lo apedrearon Y murió Como Yahweh Mandó a Moshe A ver Dice Que el eterno Es el mismo De ayer Hoy Y siempre Aleluya Es el mismo ¿O esto es un mandamiento Rabínico? No Es de Yahweh ¿Por qué menos Castigo? Sabes que mucha gente Se burla y dice Bueno, yo voy a la congregación Nada más el sábado El viernes No Porque trabajo Pero el sábado Ya estoy ahí No, pues ese sábado De sabatistas Pero no tiene que ver Nada con la Torah No es para salvación Pues ese sábado El Shabbat Es otra cosa Es de tarde a tarde Como la creación Y la persona que dice Bueno Yo presento nada más El sábado Y se acabó No hay problema No, si hay mucho problema Ahora la gente dice Es lo mismo No pasa nada No, si va a pasar Si va a pasar Mira, a mí me ha tocado Mucha gente decirle Oiga Por favor Cuídese su colesterol Y sus triglicéridos No tengo tiempo Doctor Chéquese unos análisis No le estoy rogando Pero chéquese unos análisis Me los trae usted No tengo tiempo Doctor Voy a contar un caso Nada más No importa que nos tardemos más No tengo tiempo Doctor Soy un hombre muy ocupado Bueno Se lo dejo a su criterio Pero no me hago responsable De lo que le pueda pasar Pum Le vino una subida de presión Con el colesterol Y el triglicéridos Reventó una arteria Un derrame cerebral Me habla su esposa Llego a verlo Ya todo paralizado De medio cuerpo pues Vamos al hospital Al sanatorio particular Soy médico particular De ahí lo canalicé A Puebla Con un neurocirujano Amigo mío Tuvo que abrirle la cabeza Una cirugía pues De cráneo Para sacar De todo el coágulo Y demás Perdón que hable estas cosas Todo lo que se pudo Haber evitado Este hombre ¿No? Después lo regresa acá El neurocirujano Me dice Doctor Palacios Para allá va Su paciente Etcétera En estas condiciones Yo llegué a verlo Paralizado Nunca pudo comer Por la boca otra vez Se le tuvo que poner Una sonda Una gastrostomía Para que por ahí Con una jeringa Yo le enseñé A la señora Cómo alimentarlo Hágale su purecito De verduras Y esto da tristeza De verduras De papa Y se lo pone usted ahí ¿Sabes cuántos años? 12 años En una cama Así No tenía tiempo Pero recuerdo Que la primera vez Porque le pasaron Dos derrames El primer derrame Que le pasó No quedó tan mal Yo fui a verlo A su casa Y eso fue en 1985 Tres días antes Del terremoto en México Y entonces Hay cosas que nos recuerdan ¿Verdad? Y entonces Y yo lo vi en su silla De ruedas Su esposa Lo estaba rasurando Y Yo le dije ¿Cómo está? Dice Ahora sí tengo tiempo Tremendo ¿Verdad? Qué tristeza Ahora sí tengo tiempo Bueno Si eso es en lo físico Que yo le aviso al paciente No hagas esto No subas de peso Bájale a la sal Bájale al azúcar No comas esto Va a venir eso No, no pasa nada El doctor es un exagerado Los infartos La diabetes La hipertensión Muchos problemas Que se pueden evitar Así es de que Que no será en lo espiritual Sucederá o no Se sucederá Que el eterno Traerá juicio Sobre los que violan En Shabbat Va a traer juicio Claro que sí Máxime Igual va a ser para todos Pero yo digo Máxime en este sentido Aquel que conoció Y lo escupió Aquel que conoció Y guardó el Shabbat Y lo dejó de guardar Eso hay muchísimo Casa de Judá Y casa de Israel Lo acabo de ver Yendo a México A la capital Entonces va a leer Nuestro Aj 37 del 41 Aj Y Yahweh Habló a Moshe Diciendo Habla a los Benesrael Y diles que se hagan Franjas en los bordes De sus vestidos Por sus generaciones Y pongan en cada Franja de los bordes Un cordón de azul Y os servirá de franja Para que cuando lo veáis Os acordéis De todos los mandamientos De Yahweh Para ponerlos por obra Y no miréis En pos de vuestro corazón Y de vuestros ojos En pos de los cuales Os prostituyáis Para que os acordéis Y hagáis todos Mis mandamientos Y seáis Kadoshín A vuestro Elohim Yo Yahweh Vuestro Elohim Que os saqué De la tierra de Egipto Para ser vuestro Elohim Yo Yahweh Vuestro Elohim Aleluya Ahora En Deuteronomio 22.12 Vamos para allá Porque ha habido Muchas dudas Deuteronomio 22.12 Vamos para allá Después ministraemos Sobre Levarin 22.12 Aquí está un mandamiento Y entonces el Eterno No se puede contradecir Por eso nos cubrimos La cabeza El cristiano No entiende esto Y lo ataca Y se maldice Pero hay cristianos Que van comprendiendo Las cosas Dejan el cristianismo Y abrazan la Torah Dice Deuteronomio ¿Por qué yo me quedo atrás? Yo también me pongo Mi talit Y hemos tenido Muchas pruebas De esto acá De gente que viene De Estados Unidos El marido Viene atrás Y la mujer adelante Y se atrasa el cabezón Y casi le agarra La oreja Ella viene con el talit El otro con su mitpajat Que chulada ¿No? Bueno, no lo he visto así Pero sí en visión Sí Es algo tremendo Es una vergüenza eso Señora O hermana Pues Quítese el talit Le toca a su marido ¿Pero por qué Me lo quiere usted quitar? No, mire usted Es que aquí dice esto No, unos chilladeros Acá adentro Al fin Vámonos Taconeando Desde California Venir desde allá Y desobedecer la Torah Qué vergüenza Tremendo Entonces Está escrito Que Si es lícito Es un mandamiento Más bien Usar el talit Para los varones Para orar Aleluya Con su debida oración Antes de ponernos el talit Está en la página Gozoypaz.mx Y ahora los hermanos Me están ayudando Y las hermanas A propagar esas Tevilot En hebreo Con su traducción Recuerden Todos vamos aprendiendo Ahora Vamos otra vez A números 15 Bueno Dice 37 Y Yahweh Habló a Moshe Diciendo Habla a los hijos de Israel Y diles que se hagan franjas En los bordes De sus vestidos Por sus generaciones Y pongan en cada franjas De los bordes Un cordón de azul Ahora Zip, zip Es Anótelo Para recordar Los mandamientos Después Del caso Del hombre Que recogió leña Después del caso Del hombre Que recogió leña O sea Que trasgredió El Shabbat Para recordar Para recordar Está aquí Para que tú recuerdes Los mandamientos Tú y yo Y no nos prostituyamos Yendo en pos De nuestros propios caminos Para recordar Los mandamientos Pero ¿Por qué se dio Nueve? ¿Si lo tienen? Y os servirá de franja Para que cuando Lo veáis Lo veáis A ver Repitan eso Lo veáis Os acordéis De todos Los mandamientos De Yahweh Para ponerlos Por obra Y no miréis En pos De vuestro corazón Y de vuestros ojos Y de vuestros ojos Subrayen En pos De los cuales Os prostituyáis Porque ahí empieza Todo en los ojos Por eso Tanto he ministrado Amados aquí Preciosos Y también para las hermanas Guarden sus ojos Nuestros ojos Son del eterno No pueden ver Cosa mala Aleluya Los casados Y los solteros No ver mujeres En la calle Donde sea Con deseo Nuestros ojos Son de Yahweh Anoten esto En del 39 Amados Por favor Que no sea teoría Sino práctica Para que traer Los hip-sip Y no guardar Los mandamientos Que no sea teoría Sino práctica Y alguien podía decir Pero no es teoría Porque traigo Los hip-sip Pero guarda Sus ojos Si se entendió Entonces no es teoría Sino es que sea en la práctica Ahora anoten esto Con letra grande El ojo V El ojo V Punto y coma El corazón El corazón Despierta El deseo Y la persona Se desvía Anótenlo todo Todo como cual Los voy dictando El ojo V El corazón Despierta El deseo Es el alma Es el alma Es un decir Y la persona Se desvía Bueno Algunos se les ha olvidado Y ahora voy a recordarles Más bien el Ruajacodes Nos está recordando A todos Cada vez que tu vayas En la calle Y se te atraviesa Una mujer ahí Mal vestida Etcétera Mira los hip-sip Mira los hip-sip Recuerda los mandamientos No adulteres Con la mente Porque dice Yahshua Que cualquiera Que vea a una mujer Con deseo Para codiciar La lógico La codicia Comete que Adulterio Entonces mira los hip-sip Aleluya ¿Por qué puso El eterno Los hip-sip? Después del Hombre que transgredió El Shabbat ¿Será importante Usar los hip-sip? ¿Varones? Aleluya Si es importante Entonces Todo varón Circuncidado Por favor Porque aquí vemos Cada visión Voy a ir hablando Más claro Porque la congregación Ya creció Bendito es el Abacado Ya no somos nada más Nosotros Son muchos amados Ajín Que son obedientes Pero a veces Vemos que llegan grupos Con quipa y hip-sip Usted ya está circuncidado No, quítese la quipa Y los hip-sip Usted no tiene por qué Traerlos Usted no guarda Los mandamientos No está circuncidado Tomó usted de Pesach ¿De dónde viene? No, tomé de Pesach En mi congregación ¿Cuál congregación? Fulana de tal Allá en Estados Unidos Y allá les permite Tomar Pesach Estando incircuncisos Sí, pues el pastor Está incircunciso ¿Qué clase de Congregación es esa? No es que seamos Nosotros la gran cosa Amados Ajín No No, pero queremos Agradar al Eterno Lo mejor posible Que seamos verdaderamente Santos Caduchín Ante su presencia Aleluya Entonces, a ver Si alguien viene Por favor Venga con humildad Sin quipa Sin cipsi Quíteselos Y entonces viene Y dice Quiero entrar al pacto De Brimila Ah, que diferente Se hace Tevilá Se hace rompimiento De maldiciones Y de liberación Etcétera Se le lleva Al Brimila Se ora por él Se unge con aceite Y se le viste Y se le consagra Para Yahweh Guardando el Shabbat Porque hay muchos Que se visten Transgrediendo el Shabbat Otra vez Para que los cipsis Se están transgrediendo El Shabbat No tiene caso Ahora El capítulo 16 Es un capítulo Que me gustaría Darlo de una sola vez O sea En un solo tiempo Porque es un capítulo Donde ya Se les ha ministrado Mucho sobre la rebelión De Coraj De Coré Pero nos llevaría Más del tiempo Que disponemos hoy Entonces lo vamos a dejar Si el Eterno Lo permite Para Shabbat Yo tenía pensado Dar el otro capítulo También Pero a veces El Eterno Nos muestra Que nos vayamos Despacio Pero seguro Porque podemos dar Ya vimos los cinco libros Y no entender nada No sería lo correcto Cierren su Tanaj Amados Por favor Cierren su Tanaj Lección número uno Ahí nada más Cierren su Tanaj Sus apuntes Esténse relajados Lección número uno Podemos hacer regalos ¿Podemos hacer regalos al Eterno? Sí Nuestra vida en santidad No se pueden hacer sacrificios Porque no hay templo Pero sí una alivación El aceite cuesta Sí Lo que quiere el Eterno Es que demos regalos Tú puedes hacer Una alivación de aceite En tu altar Aquí lo hago yo Porque el piso Es antiderrapante Entonces si suben los hermanos No se resbalan Cuidado Y sea cerámica Y el roo eche aceite Y diga Pasen a danzar Porque va a ser un resbaladero Terrible Entonces aquí es antiderrapante Lección número uno ¿Se puede hacer una alivación? Sí Sacrificio No Sacrificio No Ahora Lección número dos O enseñanza número dos Una misma Torah Tendrá el natural Como el extranjero Una misma Torah No trasgredir el Shabbat Pueden regalarle el pan Jalá O como si fuera Jalá Al roe Al roe Háganlo Y van a tener mucha bendición No trasgredir el Shabbat No trasgredir el Shabbat Y el porqué de los Ipsi Y el porqué del Talit Ahora ¿Qué hay? Y quiero platicar esto Porque me lo pidió un anciano Que recibe muchos Muchos correos electrónicos Y llamadas ahorita ¿Qué hay del Talit? ¿Por qué lo usamos? Es un mandamiento Pero ¿Qué hay de Primera de Corintios? Donde dice En once Que el hombre no se cubra su cabeza Pero si tú lees bien Amado amigo o amiga Que te conectaste por primera vez Dice la palabra Esto es para ti amigo Dice la palabra Que el hombre no cubra su cabeza Pero se está refiriendo La cabeza es Yahshua La cabeza de todo varón Es Yahshua Y si nosotros cubrimos Nuestra cabeza Quien es Yahshua Es idolatría Todo lo que se ponga Arriba de Yahshua Es idolatría Repite conmigo Tu coche Tu cuerpo Tu cara Tu pelo Lo que quieras Todo Tu dinero En el banco Etcétera Tu riquezas Todo Es idolatría Todo debe estar Abajo de Yahshua Todo Abajo de Yahshua El varón Es cabeza Del hogar Lean después Primera de Corintios 11 El varón es cabeza Del hogar La mujer Casada Se tiene que cubrir Su cabeza Para orar Profetizar La soltera Y la casada La soltera Y la casada Tanto para venir A una congregación Como aquí Que es un Una casa de oración Como si fuera Un Mishkan en chiquito Pero vamos Es un decir Se tiene que cubrir Su cabeza Fuera de la De la Quejilá Puede descubrirse Su cabeza La soltera Porque Allá entonces Se vería Lógico Que es Que no está casada Que no está comprometida Y lógico Estamos viviendo aquí Valga redundancia Por lo lógico Estamos viviendo En una ciudad O allá Donde hay gollín Pero que tal Si va pasando Un judío Un israelita Y te ve Mujer Y se enamora de ti Por tus pestañas Y tu pelo Y tu nariz Y tu sonrisa Y entonces Si te viera Con la cabeza cubierta Ya está apartada Ya no se te acerca Aquí no Tenemos esa situación Porque hay puros gollín Allá afuera Pero vamos Aquí ellos Saben Los hermanos Y no quiero solterones Lo vuelvo a repetir Ellos saben Quien no está comprometida Etcétera Entonces Conclusión A ver La casada Y la soltera Para orar Profetizar La cabeza cubierta La casada La casada Sale de la quejilá Tiene que mantener Su cabeza cubierta Porque pertenece A su marido Primera de Corintios 11 Que el pelo Les fue dado En lugar de Velo Corresponde Miren Esas cosas Cuidado Corresponde A la soltera No a la casada A la soltera La casada En Génesis 24 65 Rebeca Preguntó Quien es el varón Que viene allá Tu señor O sea tu marido Y ella corriendo Se cubrió Génesis 24 Anoten Los hermanos Que están viendo A través de internet Las hermanas Beresí 24 Verso 65 Yo salgo Con mi esposa A la calle Va con su cabeza Cubierta Así ya lo aprendimos Así lo hacemos La estorá Llega a la casa Ya se puede descubrir En lo personal Pongan mucha atención Ruanim En lo personal Yo mantengo Mi cabeza Cubierta Con la quipa Porque generalmente Aunque esté En mi trabajo Secular Me gusta hacerlo Si voy a entrar A una cirugía Pues me pongo El gorro de médico Pero me gusta tener Porque generalmente Estoy ministrando Y ministrando Y ministrando Y ministrando Y el tener La quipa Que me cubra bien La cabeza Es señal De que Estoy sometido A Yashua Entonces Y me habla Un hermano De Bolivia Ruanim ¿Cómo estás? ¿Puede orar por mí? Yo tengo que darte Testimonio Aunque no me vea Cuando me hablan Y me dicen Rue ¿Puede orar por mí? Entonces ¿O puedo orar por mi esposa? Aquí está Junto a mí ¿Tiene su cabeza cubierta? No Bueno Que se la cubra Es Yashua ¿Quién es la cabeza Del varón? Entonces El cristiano No entiende Y ataca Dice ¿Ustedes Para qué se cubren La cabeza? Bueno A mí no me lo dicen Y no me lo dicen Así directamente ¿Verdad? Pero sí Por internet Etcétera Pero dicen ¿Por qué se cubren La cabeza? Es que es un mandamiento No Eso ya pasó Le cuelgo Si está hablando Por teléfono ¿Para qué voy a perder Tiempo con un No dijeron Una grosería Con alguien Que no entiende Torá Aleluya Entonces A ver La cabeza De todo varón Es Entonces el varón Se pone la quipa Por recordatorio De que es Nuestra cabeza La mujer casada Porque está sometida A su marido En la calle La casada Su cabeza cubierta La soltera Se puede quitar La mitpajad O el parojet En la calle Aleluya Ahora Ciertamente De eso En el judaísmo No estoy diciendo En el mesianismo En el judaísmo Se llegó A tal extremo Que las mujeres Se rapaban Todavía Perdón En algunas En algunas Comunidades judías Ultraortodoxas Se Se rapan Y se ponen Una peluca Para no En seto Darabaj Para no enseñar Su pelo Pero eso No está bien Porque El hetero No quiere eso Entonces Nosotros Vamos viendo Por ejemplo En la película El violinista En el tejado Se ve ahí A cantidad De mujercitas Que salen Con pelucas Pero eso Es judaísmo Entonces Hermanas Entendamos Entiendan Esto Todo esto Porque Es importante Para que ustedes Tengan bendición Ahora Lo que si les puedo decir Es que si cumplimos Cada uno de los mandamientos Tenemos bendición Tras bendición Tras bendición Tras bendición Si se transgrede Un mandamiento Otro mandamiento Se tiene maldición 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 Por eso Es muy importante Que la mujer Aprenda a cubrirse Su cabeza Ya no estás En el cristianismo Ni en el paganismo Ni en la idolatría Estás En los brazos De Yahshua Estamos en los brazos De Yahshua Entonces Si tú te cubres Tu cabeza Mujer Y guardas con celo Bien los mandamientos Tendrás bendición Aleluya Ahora El eterno Es el que abre Y cierra matrices En el judaísmo Es muy común Que los rabinos Oren por las mujercitas Que no han podido Tener hijos Y generalmente Vemos ejemplos De mujeres Que no se cubrían Su cabeza Y se empiezan A cubrir su cabeza Y empiezan A tener hijos Y tú dirás Bueno Yo que Yo que roe Porque eso es un problema A nivel mundial Yo que roe Si yo soy mesiánica Y me cubro mi cabeza Porque no he podido Tener hijos Bueno ¿Qué les parece si Voy a hacer una oración Vamos a ponernos de pie Por amor A todas aquellas hermanas Porque son muchas Las llamadas de teléfono Que me dicen Roe No he podido tener Un hijito No he podido tener Recuerda que los milagros Los hace Yahshua Hamashiach No yo Los hace Yahshua Yo intercedo Yo clamo Yo jimo Yo oro Pero el milagro Lo hace Yahshua Hamashiach No el hombre El que cierra Y abre matrizas Es Yahweh Yahshua Hamashiach El que cierra Y abre matrizas Es el ojim No el hombre Nunca idolatres Un ser humano Jamás hagas eso Barujatá Donay Eloheno Melejaolán Abba Akadosh Por tu inmensa Rajen Una vez más Oro por todas Las hermanas De esta Queila Local y mundial Que no han podido Tener bebés Abba Concédeles Tener un hijo Como yo te lo pedí Ayer Por ciertos hermanos Que solamente Tú sabes Quienes son Tú pusiste eso En mi corazón Que yo orara Por ello Y tú sabes Que lo hice Abba La gloria es tuya El acabo de es tuya Abba Abre las matrices De mi Sahayot Por favor Te lo pido Por los méritos De Yahshua Hamashiach Abba Oro Oro con fe Oro en tu nombre Bendito Yahshua Hamashiach Y digo Que es hecho En el nombre Bendito y poderoso Yahshua Hamashiach Ellas serán obedientes Las que no se han cubierto Su cabeza Se cubrirán su cabeza Las que no guardan Bien en Shabbat Guardarán bien en Shabbat Si hay algún problema En lo personal Ellas consultarán Abba Kadosh A mi esposa Pero el que hace Los milagros Eres tú Bendito Yahshua Hamashiach Te damos por adelantado Las gracias Porque habrá Muchos más Bebes En el nombre Bendito y poderoso De Yahshua Hamashiach Omen Omen